Estamos en el hogar Provegan, el santuario de animales en Marsá, en Tarragona. Ya sabéis que os vamos contando mediante vídeos en directo la historia de cada habitante. Esta rubia guapa que veis es muy especial porque es la gallina más viejita del hogar, se llama jazmín. A ella la rescatamos hace 4 o 5 años con 5 hermanas más y con un gallo que quisimos mucho que se llamaba Libre. Y las rescatamos de una universidad veterinaria donde estaban experimentando con ellas. Al acabar el año lectivo iban a sacrificarla como hacen todos los años. Estaban probando en ella temas de alimentación. Ella nació en una incubadora sin conocer su madre, pasó por una cinta transportadora que es donde sexan a los machos y hembras. Machos son triturados y las hembras llevadas a distintos fines. Fábricas de explotación de huevos intensivas, otras que llaman ecológicas y otras para experimentación. Ella en cuestión vivió y creció en una jaula e iban a sacrificarla siendo muy jovencita al acabar el experimento. Nosotros la rescatamos, la dimos una vida digna y hoy a pesar de estar cojita porque tiene una mano con todos los dedos rotos, eso es debido al trato que las dan, que las tratan como objetos, las transportan de las patas sin ningún cuidado, las meten en cajones todas juntas, si una tiene la patita afuera y hay que cerrar el cajón lo cierran igual, en fin. La falta de empatía y respeto y el cosificar a los animales luego hacen que las pobres vengan enfermitas física y psicológicamente. Ella ya ha superado el miedo a los humanos, que eso es importante para poder vivir feliz y disfrutar de su hogar. Y vive con su amiga Ibi. Ibi es una gallinita que vino de la explotación de huevos, ecológica, también es una de las más viejitas y tiene un carácter tan sumiso a la pobre y es tan buena que las demás gallinas la pegan. Y es que hay unas relaciones sociales entre ellas bastante complejas. Hay jerarquías y a las más débiles a veces no las dejan comer bien. Y como nosotros la hemos visto varias veces, sin dudas, muy delgadita y en una condición no buena, hemos decidido separarlas y viven en este parque ya solitas, junto a un conejito que ya conocéis, que se llama Malala. Y viven aquí para que puedan comer y gozar del campo y del sol y de la hierba sin preocuparse que las vayan a pegar, les vaya a faltar alimento o que las puedan pisar porque las dos están cojitas y no se pueden manejar igual de bien que las demás. Aquí cada animal recibe un cuidado, acorde a sus necesidades y características físicas, pero también psicológicas. Ahí ya no queremos que abusen de ella, de Ibi. Y Jadmín, como es más abuelita y esta cojita, pues aquí están las dos y viven en la mar de a gusto. Esto es un santuario de animales, donde cada individuo es importante, su vida valorada, tanto como la de nosotros, los humanos. Este es el hogar pro vegan, el hogar de todos los animales.